Maldito licor A ti yo me entregué para olvidar una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios y el bochorno que da la bebida Total para que si nunca olvidaré su nombre Ya pueden comprender lo que ha quedado de un hombre Maldito licor está acabando con mi vida A ti yo me entregué para olvidar a una pérdida Tanto la adoré, por ella daba toda la vida Y al vicio me entregué para olvidar a esa pérdida Maldito licor que está acabando con mi vida A ti yo me entregué para olvidar a una pérdida Maldito licor acabarás con mi vida Que sea pronto señor No aguanto más esta agonía Maldito licor que está acabando con mi vida Maldito licor que está acabando con mi vida A ti yo me entregué para olvidar a una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios y el bochorno que da la bebida Maldito licor que está acabando con mi vida Maldito licor que está acabando con mi vida A ti yo me entregué para olvidar a una pérdida Mardito licor que está acabando con mi vida Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Oye cuero Oye, oye, oye Maldito licor 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 Gracias por ver el video